Otro beso con salir como te conocí aquí Me acuerdo el día que te conocí Mirando por el parque una tarde yo te vi Me acerqué y te pregunté tu nombre Quiero saber el secreto que tu miras Es por el día que te guste Pa' besarte, pa' robarte, pa' mi casa Yo mudarte, te voy a comprar los prates Lo que siento por ti, mami, no es un disparate La pura huella, votate Yo lo que quiero es casarme contigo No solamente yo sacarme con ti Yo soy tu abrigo y de la calle me despido Con los panes, este loquito Solo aquí te ama, te trataré como reina Te trato como la dama que tienes Sobre el coro con otras mujeres Porque no te lo mereces Porque yo sé que tú quieres estar Adentro de mi corazón Te dedico este verso y el toro de la canción ¡WHO also rotary muy difícil ser! ¡WHO! 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 ¡Ey!